Tante pareja a la largada, sale abanderado con Cencerro y por dentro Trucutru, también va Naraulí con Cappy e igualmente Tareco por la parte interior tratando de descontar ventaja el caballo el Corsario queda en el último lugar, se va a la punta Cencerro con Gustavo Ávila Cencerro dominando la situación en el primer clásico de la temporada oficial de 1972 sacando el caballo Cencerro, cuatro cuerpos de ventaja sobre abanderado en el tercero corre el ejemplar Cappy, en el cuarto Naraulí, quinto el Corsario, luego Trucutru después corre Tareco y queda Destello en el último lugar ya que Ulises fue retirado 23 un quinto, los primeros 400 metros Cencerro adelante, abanderado conserva el segundo lugar muy bien colocado, en el tercer puesto avanza el Corsario junto con Cappy luego Naraulí, Trucutru, después Tareco y sigue Destello en el último lugar Cencerro adelante pero abanderado corre mucho por fuera, 46-3 los 800 Cencerro mantiene el primer lugar siempre con abanderado en el segundo en el tercero el Corsario en el cuarto puesto avanza ahora Trucutru por el centro junto con Cappy y también la llevo Naraulí Cencerro crecido en la punta cuando vienen a la última curva dominando Cencerro, el Corsario pasa por fuera al segundo los 1200 en 73, Cencerro solo en la punta, amenaza con venirsele de punta a punta Cencerro con Gustavo Ávila, dominando Cencerro, el Corsario fuerte en los finales por el centro de la pista pero Cencerro está todavía con suficiente ventaja, Cencerro adelante insiste el Corsario pero no alcanzará y se les viene Cencerro con Gustavo Ávila de punta a punta ganó Cencerro en el segundo el Corsario Cercario adelante